A diario recibo una cantidad de mensajes y preguntas en mi Instagram que me preguntan si es normal la cantidad de cabello que están perdiendo o si se van a quedar calvos. Y la caída del cabello es algo normal que hace nuestro cabello. Que hay cosas que no son tan normales. Aquí te va una lista de las cosas que son normales que haga tu cabello pero a ti te asustan. Número 1 de las preguntas que siempre me hacen es ¿Es normal la cantidad de cabello que pierdo? Y esta es la pregunta más común que recibo en mi Instagram y aquí en los comentarios de mi YouTube. Y la respuesta es Todos perdemos cabello a diario. A todos se nos cae nuestro cabello a diario. Nuestro cabello tira entre 100 y 150 cabellos a diario. Incluso puede hacerlo hasta 200 cabellos y es completamente normal. No podemos llegar a perder el cabello mientras nos estamos bañando y no quiere decir que mientras estamos en el baño no estemos arrancando cabello al pasar los dedos sobre nuestra cabeza. Sino que esos cabellitos o esos cabellos ya estaban sueltos y solamente al momento en que nosotros nos estamos lavando la cabeza ayudamos a que se remuevan más fácil de nuestra cabeza. Y solamente pasamos y nos quedamos con ellos pero es algo normal. Ya se había caído ese cabello. Y con mayor razón puedes llegar a comenzar a notarlo si eres de cabello medianamente largo o largo. Y es algo que hace tu cabello de completamente normal y lo hacía y lo hace incluso si eres de cabello corto o cuando lo tenías corto lo hacía de todas formas tu cabello. Perdías cabello a diario. Solo que antes no lo notabas porque tenías el cabello muy corto que eran cabellitos chiquitos que no te das cuenta. Y ahora que están más largos puedes darte cuenta con mayor facilidad de su caída. Pero sí muchachón, es completamente normal perder cabello a diario. Preocúpate si comienzas a ver las entradas de tu cabello crecer o que sean más amplias cada vez o si la línea de nacimiento de tu cabello, esta línea la comienzas a notar que empieza a retroceder cada vez más. Otra de las preguntas es ¿Debería de preocuparme si veo mi cuero cabelludo cuando está mojado? Muchas personas llegan a asustarse cuando salen de bañarse se ven al espejo y ven todo su cuero cabelludo ven aquí prácticamente todo lo blanco de acá abajo del cabello pensando que se están quedando calvos o que ya no tienen tanto cabello. Y la respuesta a esta pregunta es no. Si solo ves tu cuero cabelludo cuando está mojado y una vez que ya está seco ya no logras ver tanto tu cuero cabelludo y que ya esté seco tu cabello no te preocupes, no estás quedándote calvo ni te estás perdiendo demasiado cabello. Lo que sucede es que una vez que tu cabello está mojado las fibras capilares de tu cabello ahora sí se juntan entre ellas y dan espacio a que podamos ver el cuero cabelludo. Pero una vez que se seca tu cabello agarran densidad y volumen por lo que agarran su espacio de nuevo impidiendo que pueda verse el cuero cabelludo como lo veías antes. También depende mucho del tipo de cabello que tengas porque si eres de cabello delgado será mucho más fácil que puedas ver tu cuero cabelludo cuando tu cabello está mojado. Y en algunos casos incluso también puedes llegar a ver tu cuero cabelludo cuando tu cabello está seco. Ya que tu cabello es tan delgado y tan fino que puede llegar a permitir que puedas ver tu cuero cabelludo. Si ves tu cuero cabelludo cuando está mojado no, no es calvicie. Otra de las cosas que es completamente normal número tres es la forma de tu línea capilar. Muchos hombres nunca le han prestado atención a la forma de su línea capilar. Y aunque pareciera que muchos tenemos la línea capilar redondeada la realidad es que no es así de perfecta. Podemos llegar a tener una línea capilar con formas y curvas y es completamente normal. Y muchas veces esas curvas pudieran llegar a parecer como entradas. Pero la realidad es que no son entradas porque siempre tuvimos esta línea capilar en nosotros solo que no le habíamos prestado la suficiente atención. Y al momento en que vemos por primera vez o le prestamos atención por primera vez a nuestra línea capilar nos damos cuenta de esas curvas que creemos que son entradas de nuestro cabello. O que nos estamos comenzando a quedar pelones. ¿Cómo saber qué tipo de línea capilar tienes o si te estás quedando calvo? Observa tu línea capilar ahorita y obsérvala dentro de los próximos seis meses. Y también la observas en un año. Te esperas seis meses y después un año. O sea, en un año vamos a volver a observar también tu línea capilar. Puedes tomarte fotografías, videos, toda la evidencia que tú quieras de ahorita para poder compararla con seis meses y con un año. Si tu línea capilar avanzó muchísimo de ahorita a seis meses y a un año entonces sí te estás quedando calvo. Pero si todo continúa como está ahorita tu línea capilar o hay unos ligeros, muy sutiles cambios quiere decir que no te estás quedando calvo. Número cuatro es confundir los remolinos con la pérdida de cabello en nuestra coronilla. Muchos hombres llegan a confundir la pérdida del cabello o la calvicie con solamente un remolino en su cornilla. Ya que en algunos casos en el remolino podemos llegar a notar mucho más fácil el cuero cabelludo y vemos blanquecino ahí que creemos que es el inicio de una pérdida de cabello en esta zona. La realidad es que existen muchos tipos y formas de remolinos que pudieran aparentar pérdida de cabello en esta zona. Pero normalmente antes de perder el cabello en la zona de la coronilla lo perdemos primero en la zona de nuestras entradas. Por lo que si te estás quedando calvo en la zona de tus entradas del cabello muy probablemente después siga tu coronilla. Pero si aún no estás comenzando a perder cabello en la zona de las entradas pero te das cuenta que lo que tienes acá atrás es un remolino entonces relájate no te estás quedando calvo es solo un remolino que ahí se alcanza a ver el hoyito prácticamente de lo que es el remolino que parece que te estás quedando calvo pero solamente que veas un poco de tu cuero cabelludo. Número 5 es confundir tus baby hairs estos cabellitos que crecen aquí en la zona de la frente con pérdida de cabello. Los baby hairs se encuentran principalmente en la zona de la línea del crecimiento de nuestro cabello y muchas veces podemos llegar a confundirlos fácilmente con pérdida del cabello o adelgazamiento del cabello. Estos baby hairs son completamente normales y nada de qué preocuparse. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido porque en estos puntos que te acabo de mencionar te he dicho cuándo sí y cuándo no preocuparse por estos casos por la pérdida de cabello o por cualquier otro de los asuntos que te hablé en este video solamente es cuestión de observar tu cabello prestarle atención y tener una acción en caso dado de que te estés dando cuenta que sí estás perdiendo cabello y te estás quedando calvo evidentemente. Igual puedes llegar a comenzar a cuidar tu cabello desde este momento con los productos de El Muchachón ya que tiene un shampoo que te va a ayudar a fortalecer tu cabello para que te crezca mucho mejor mucho más fuerte y no se te caiga tanto cabello. Por supuesto porque entre más fuerte esté tu cabello menos caída va a tener. Y también El Muchachón tiene un tónico capilar que te va a ayudar igual a fortalecer tu cabello te lo aplicas después de que sales de bañarte cuando tienes tu cabello húmedo o semi húmedo que aún los poros de tu cuero cabelludo se encuentran abiertos y esto va a seguir teniendo efecto por todo el día en tu cuero cabelludo fortaleciéndolo y haciéndolo crecer mucho mejor más fuerte para evitar la caída del cabello. Y así puedas tener un cabello mucho más sano para que no se te caiga el cabello y así prevenir la caída del cabello porque es mucho más fácil prevenir cuidar y proteger nuestro cabello antes de que se nos caiga que ya que empezamos con la pérdida de cabello o que ya que estamos calvos comenzar a tener una acción. Entonces siempre se los he dicho es mucho mejor prevenir entre más prevengamos mucho mejor los riesgos todo vamos a estar con un cabello más fuerte y vamos a seguir teniendo por supuesto cabello en nuestra cabeza. Puedes conseguir el shampoo y el tónico capilar en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y no te olvides también de llevarte el acondicionador que te van a ayudar a suavizar tu cabello a desenredarlo a que tengas un mejor cabello más sano y también su serum este serum mi muchachón que la verdad a mí me encanta me fascina así que puedes llevarte todo el kit el muchachón con un 10% de descuento y envío gratis así que no desaproveches esta gran oportunidad de ahora mismo a www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cuáles son las cosas que hace tu cabello completamente normal y no debes de preocuparte y si detectaste que algo no es normal comienzas a tener acción ya sabes que me puedes seguir en Instagram en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te lo va a agradecer tu cabello y recuerda también que tu cabello te va a agradecer muchísimo que estés utilizando el shampoo y el kit completo de el muchachón no olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado y déjame acá abajo en los comentarios si es que has notado algún cambio en alguno de estos factores que te acabo de mencionar recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck Gracias.